Amantes del cosmos. Ha llegado el momento de adentrarnos en los rincones más oscuros y misteriosos del universo, donde los supercúmulos galácticos acechan en la vasta expansión del espacio. En un emocionante descubrimiento, liderado por intrépidos astrónomos del observatorio de Tartum, en Estonia, se ha revelado un nuevo titán en el firmamento, el supercúmulo Inasto, un coloso cuya magnificencia desafía toda comprensión. Imaginen por un momento una metrópolis cósmica, donde las galaxias se agrupan en una danza celestial que desafía las leyes de la física. Así es como se nos presenta el fascinante mundo de los supercúmulos. Estas estructuras monumentales son como gigantes entre enanos, con una masa que supera la imaginación y un tamaño que hace palidecer a las estrellas más brillantes. El estudio, publicado en el prestigioso astrofisical journal, revela que estos gigantes cósmicos pesan tanto que podríamos juntar 6 millones de veces, billones de soles para igualar su masa. Sí, ¿has escuchado bien? 6 millones de veces, billones de soles. Para ponerlo en perspectiva, imagina un campo de fútbol donde una moneda de 2 euros representa nuestra modesta vía láctea, mientras que la longitud del campo nos muestra la vasta extensión de un supercúmulo. Pero espera, aquí viene lo más aterrador. El supercúmulo einasto, el más grande y pesado de todos, se encuentra a unos escalofriantes 3 mil millones de años luz de distancia. Para darte una idea de su magnitud, si un rayo de luz comenzara su viaje desde un extremo del einasto superclúster, tardaría unos escalofriantes 360 millones de años en alcanzar el otro extremo. Es como una odisea cósmica que desafía toda lógica y comprensión. Y no te confundas, querido espectador, estos supercúmulos son mucho más que meros gigantes dormidos en el espacio. Son motores de evolución cósmica, determinando el destino de galaxias enteras en su abrazo gravitacional. Dentro de estos colosos, los cúmulos de galaxias se vuelven más pesados, más densos, en una danza cósmica que desafía toda comprensión. Y aquí otro dato espeluznante. A medida que nuestro universo se expande, estos supercúmulos ejercen su influencia, tirando de las galaxias hacia ellos, en una danza macabra de atracción gravitacional. Sin embargo, su poder es efímero, ya que la energía oscura, esa fuerza misteriosa que gobierna el cosmos, eventualmente tomará el control y llevará a estos titanes a su destino final. Y así, queridos terrícolas, concluimos nuestro viaje por el oscuro y misterioso mundo de los supercúmulos galácticos. Un recordatorio de que, en el vasto lienzo del universo, aún hay secretos por descubrir, misterios por resolver, y maravillas que nos aguardan en los confines del espacio y el tiempo. Hasta la próxima aventura cósmica.